Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con la previa del partido entre Andocibi, Demar de Plata y Quilmes, acá de la zona sur del Gran Buenos Aires, por la fecha 4. Recordemos que en la fecha anterior, Quilmes perdió 2 a 1 de local, 1 a 2, digamos, de local, frente al rojo de Avellaneda. Y Aldocibi, en un partido tremendamente emotivo, empató 2 a 2 con Sarmiento de Junín, allá en Junín. Así que Arsenal está 28 en la tabla, apenas con un punto, y Quilmes está 25 con un punto. Los dos sacaron un solo empate en lo que va del campeonato, así que es el momento para levantar un poco de cabeza. Recordemos que el único empate que sacó Quilmes fue con River Plate, en su cancha, y Aldocibi, como dijimos, con Sarmiento de Junín. Las probables formaciones de Aldocibi son Pablo Campodónico, Gastón Díaz, Federico León, Matías Lecky, Franco Canever, Enrique C. Cafien, Hernán Lamberti, Jonathan Galván, Pablo Luguercio, Roger Martínez y José Pepe Sán, los 11 de Fernando Quirós. Y el Quilmes de Julio César Falcioni va a ir con Fabián Asman, Adrián Cifo, Joel Carly, Mariano Gulesic y Gustavo Noguera, Rodrigo Gómez, Rodrigo Braña, Adrián Calelo y Jonathan Zacaría, Rubén Ramírez y Claudio Bieler. En la cancha será el Gustavo José María Minela de Mar del Plata, el árbitro es Darío Herrera, 19-15, la hora de inicio. Así que bueno, nada más por esta previa, se pueden suscribir al canal, y también pueden entrar en la web, ahí abajo está el link para entrar en la web y poder subir información, se loguean con Facebook o Twitter o Gmail o Mail, y pueden subir la información que quieran, videos, previa, comentarios de partido, cualquier información, cualquier contenido que crean que le puede interesar a un fútbol fanático, ahí lo estamos esperando. Así que muchísimas gracias por estar ahí y agradeceríamos la colaboración, los esperamos, que entren, se fijan como es, se les va a abrir un panel y ahí pueden empezar a subir la información que les parezca que a alguien le pueda interesar, a nivel mundial, no hace falta que sea solamente de un país, o sea, cualquier país del mundo, información de cualquier país del mundo, va a ser publicada con tu avatar, con tu nombre de tu avatar, ahí con tu foto si querés, así que va a estar bueno, así que no, si tenés ganas, si tenés ideas, o no dejes de divertirlas ahí porque van a estar publicadas, y si está bueno, van a ir al home. Así que enormes gracias, nos vemos en la próxima, chau.